¿Cómo se puede lanzar contenedores? En ese sentido, no solamente yo puedo lanzar contenedores, sino que estos contenedores forman parte de aplicaciones, aplicaciones que están contenerizadas y se pueden ejecutar estas aplicaciones sobre un clúster computacional. Bueno, pero ¿qué significa realmente esto? Veamos qué podemos hacer nosotros con Kubernetes. Imaginémonos inicialmente que tenemos una aplicación de tres capas, tenemos un frontend, un web frontend, tenemos un API backend, es decir, que es el que recibe las peticiones del web frontend y tenemos una base de datos. Entonces, digamos que todos estos componentes de mi aplicación los tengo en contenedores, los he logrado construir y he logrado ejecutar de manera exitosa estos contenedores de manera local utilizando Docker Compose. Veamos qué cosas básicas podemos hacer entonces con Kubernetes. Podemos, por ejemplo, comenzar o solicitar la ejecución de cinco imágenes de la parte del API. Es decir, que podemos correr cinco instancias del API. Podemos decidir entonces que se ubique un balanceador de carga interno a mi aplicación en frente de estos contenedores que tienen el API o el API. Comenzamos la ejecución de 10 contenedores que van a ser el frontend, es decir, que es el web frontend. En este caso vamos a ubicar un balanceador de carga, pero ya no es interno a la aplicación, sino que es público para que este balanceador de carga reciba las peticiones y él decida en cuál de las instancias del web front va a correr nuestra aplicación o va a atender la petición que llega de Internet. También podemos indicarle a Kubernetes que cuando resulte una como una ráfaga de tráfico que me permita crecer mi clúster y pueda adicionar nuevos contenedores para que respondan a esa demanda creciente de mi aplicación. También podríamos hacer cosas como el reemplazar una versión web front 1.3 a una versión web front 1.4. Lo interesante aquí es que yo no tendría que detener mi aplicación, sino que esa actualización del web front ocurriría de manera transparente a los clientes, sino que de esta manera los clientes no ven interrumpida su interacción con la aplicación, sino que internamente lo que hace Kubernetes es tratar de actualizarse de la versión 1.3 a la versión 1.4 de manera que sea transparente al usuario final. Otras cosas que nosotros podemos hacer con Kubernetes es hacer auto scaling, es decir que podemos decirle mire si a un cierto porcentaje de uso de la CPU incrementa el número de pods, podemos llevar a cabo la reserva de contenedores dado una cantidad de CPU, una cantidad de RAM. También podemos hacer que sea transparente al usuario final. También podemos hacer patrones de despliegue de aplicaciones tipo Blue Green Deployment o Canary Deployment. Podemos también lanzar la ejecución de trabajos por lotes, piense aplicaciones en paralelo o utilizando aplicaciones o ejecuciones del tipo Chrome, es decir que periódicamente ciertas tareas se ejecuten. Podemos tener servicios con estado, bases de datos, colas de mensajería y podemos tener operadores para automatizar tareas complejas que nos permitan hacer, por ejemplo, replicación de bases de datos y recuperación ante posibles fallas. ¡Gracias! ¡Gracias!